Continuamos con la lectura del plano eléctrico y nos estamos enfocando a este y hoy vamos a trabajar lo que son las recámaras, el baño y la recámara, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso pasamos a nuestras diapositivas y podemos observar que aquí está el centro de cargas de distribución y vemos que el circuito 4 que me lo indica aquí con C4 lleva dos cables del 12, uno del 12 tierra y la tubería de 21 milímetros esta tubería es de 3 cuartos, ¿de acuerdo? la fase es negro, el neutro es blanco y el conductor de tierra es verde aquí lo podemos ver nada más que aquí está el verde, el negro y el blanco como no lo podemos pintar lo estamos colocando de color azul ¿de acuerdo? Bueno, ahora seguimos ¿de acuerdo? El plano eléctrico aquí no hay problema para este contacto porque siempre le van a llegar dos del 12, uno del 12 tierra aquí nada más cambia la tubería que sería de media pulgada o 16 milímetros ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos a la siguiente parte del plano así es como se conectaría un contacto en un extremo sería el neutro en el otro extremo sería la fase y en el punto de inmediato sería el conductor de puesta a tierra ¿de acuerdo? Ahora, continuamos aquí me dice que para este apagador y este apagador sencillo y de escalera el de escalera va a controlar este foco ¿de acuerdo? en la entrada y aquí en la otra parte y el sencillo va a controlar a este foco ¿de acuerdo? Ahora dice que va cuatro cables del 14 uno del 12 uno de 12 tierra y la tubería de 16 milímetros ahora ¿qué cables irían en colores? y ¿cómo se conectarían de una forma general? aquí ¿por qué van cuatro del 14? porque irían dos rojos uno para el retorno y otro para el punto de inmediato del apagador de escalera y dos amarillos que serían para los extremos del apagador de escalera o serían uno, dos, tres, cuatro del 14 ¿de acuerdo? dos rojos y dos amarillos ahora uno del 12 que sería la fase porque lo conectaríamos aquí al apagador sencillo ¿de acuerdo? ahora aquí también maneja uno de 12 tierra cabe mencionar que ese solamente es para aterrizar las chalupas cuando llega a un apagador y mencionando también la tubería de 6 milímetros que es de media pulgada ahora vamos de este lado nos dice que para esa tubería van dos del 14 dos del 12 uno de 12 tierra y la tubería de 16 milímetros vamos a colocar aquí un apagador de escalera y un contacto ¿de acuerdo? ahora para que tengamos una idea por qué van esos conductores nos vamos al siguiente diagrama ¿por qué dos del 14? porque en este caso los puentes que son amarillos van a ir solamente al apagador de escalera ¿por qué dos del 12? porque la fase va a ir al apagador de escalera se conecta ahí y luego se conectaría al contacto ahora el otro del 12 que sería el blanco solamente se iría se conectaría al contacto ahora el 12 de tierra pues se conectaría al contacto y por eso es que va esta cantidad de conductores ¿de acuerdo? para que tengan una idea este plano es como normalmente aparece o lo van a ver ustedes y ustedes deben tratar de interpretar los colores así como el por qué de cada uno de ellos ¿de acuerdo? ahora dice que hacia este foco pues le llega uno del 14 uno del 12 colocamos tubería de 21 milímetros y también lleva uno de los de tierra vamos a entender por qué pues vamos a diagramar uno del en este caso uno del 12 sería porque es el neutro ¿de acuerdo? uno del 14 sería el rojo hay que recordar que a un foco siempre le va a llegar neutro y retorno por eso uno del 12 blanco uno del 14 rojo ahora el conductor de puesta a tierra ¿por qué va? porque recordemos hay que derretizar todas las cajas y chalupas ¿de acuerdo? entonces así es como se lee en forma general un plano eléctrico nada más cabe mencionar que de aquí pasaría hacia la otra parte como va a alimentar al baño y a la recámara por eso aquí menciona aunque aquí no está aquí menciona que deben ir dos cables del 12 uno del 12 de tierra y la tubería de 21 milímetros esto también debería estar en este punto ¿de acuerdo? ahora después podemos ver aquí que como aquí va a estar un foco y aquí es un apagador va uno del 14 uno del 12 uno del 12 de tierra y la tubería de 6 milímetros ¿por qué? porque si vamos aquí al apagador el del 14 sería el rojo el del 12 sería el negro la tierra aterrizar la chalupa y la tubería de 6 milímetros así es entonces como en forma general se ve un plano eléctrico y en el siguiente vídeo seguiremos leyendo este plano tratando de interpretar por qué los números de conductores que ya mencionamos que son 12 14 las tuberías de acuerdo cuando son retornos puentes fases neutros y conductores de puesta a tierra los esperamos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!